Este es el momento en que los integrantes de una banda dedicada al hurto de locales comerciales en Neiva ingresa a un establecimiento. Según ellos, iba a ser un robo más. Sin embargo, se encontraron con el empresario Jairo Alfonso Galeano. Fue asesinado. Este es el arma cortopunzante que, según las autoridades, la banda utilizó para cometer el crimen. De esta manera se hace un trabajo judicial, ocho meses de una investigación, un trabajo meticuloso, juicioso, donde primero se hace un análisis de las diferentes llamadas que se hicieron. Al parecer, la banda hacía varios meses tenía azotado a los comerciantes de la región. La parte técnica y tecnológica primó acá. También se recibieron varios testimonios. Y hoy en día estamos logrando la captura de tres personas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. Los cargos que se le imputa son hurto y homicidio.